¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un corto video de la preparación de un arroz atollado Entonces, así es como lo hacemos en la casa así es como yo lo hago entonces no siento más, vámonos entonces los ingredientes estarán saliendo ahí en el video Lo primero que se hace es picar toda la carne en cuadritos después de que ya tenemos toda la carne picada en cuadritos pasamos a picar toda la verdura bueno, toda la verdura no pasamos a picarla en julianas lo que es el tomate la cebolla cabezona y el pimentón ¿Listo? Entonces, picando en julianas toda esta verdura lo que hacemos es poner una olla, caldero, paila en lo que ustedes quieran tengan a la mano o en lo que vayan a hacer el arroz bueno, recomendable pues un caldero pero pues si no hay del tamaño porque siempre cuando se hace arroja toda la vez harto entonces pues siempre se va a necesitar un recipiente más grandecito bueno bueno, yo estoy preparando acá para más o menos para 8 personas entonces ya usamos dos postipios de arroz descogemos esa verdura que picamos en juliana y la ponemos en con un poquito de mantequilla a sofritar ese es el guiso en pocas palabras ¿Listo? entonces, sofritamos esa verdura cuando ya está lista cuando ya está sofrita, cuando ya le hemos agregado todo tomate, pimentón y las cebollas cabezonas le agregamos la carne que picamos en cuadrito toda la carne y le agregamos la mazorca le agregamos sal hay que salarla dos veces cuando se hace la carne y cuando se prepara el arroz porque si no le va a quedar simple agregamos un chorrito de salsa negra ajo, los ajos pimienta al gusto si le quieren echar, eso sí, ya es al gusto de cada quien y la dejamos ahí un rato la dejamos un rato para que la carne se cocine se sofrita y se cocine con el guiso no se le agrega agua únicamente con los jugos que suelta la verdura y con los jugos que suelta la carne con eso es suficiente ¿Listo? tanto entonces cogemos la bichuela la zanahoria y la alberja y la picamos, la zanahoria la picamos en cuadrito la bichuela entajadita la alberja se desgrana en una olletita ponemos a hervir agua para pringar esta verdura entonces se le echa una cucharada de azúcar al agua cuando el agua empieza a hervir se le agrega esta verdura y se deja ahí hasta que el agua vuelva a empezar a hervir inmediatamente el agua empezó a hervir sacamos esta verdura la colamos la sacamos del agua la colamos y la dejamos para agregársela al arroz cuando ya esté la carne eso es lo que se hace con esta verdura ¿Listo? eso es como para que coge ese color bonito ahí pueden ver picamos la salchicha los chorizos y inmediatamente ya está la carne entonces le agregamos todo eso al arroz entonces de ahí en adelante ya hay que tener en cuenta que se va a empezar a hacer es un arroz ¿Listo? ya usted tiene la carne cocinada le adiciona esa verdura entonces agrega la verdura agrega la salchicha agrega el chorizo le agrega el arroz de aquí es hacer un arroz normal entonces le agrega el aceite como que cuando usted va a cocinar un aceite tiene que echarle arroz le agrega el aceite le agrega el agua entonces ¿por qué pongo yo que tres pocillos de agua? porque la carne suelta jugos entonces no hay que echarle los cuatro pocillos de agua pues en mi caso que yo todo lo echo medio por dos pocillos de arroz cuatro de agua pero en este caso le voy a adicionar tres porque si no me va a quedar sopudo el arroz simplemente le agrega tres pocillos de agua y vuelvo y le agrego sal otra vez al gusto obviamente entonces usted la prueba le echa el agua le echa la sal y lo prueba que quede bien de sal como cuando está haciendo un arroz y aquí en adelante ya eso es todo es simplemente esperar a que el arroz seque normal usted lo deja destapado deja que seque cuando ya está estando ya seca pues le pone la tapa y le baja el fuego al arroz normal nosotros hicimos un arroz aquí e hicimos unas pataconas pintonas para acompañar con el arroz lechuguita pataconas pintonas aguacate y arroz atollado listo delicioso muy bueno espero les haya gustado el video ya saben dedito arriba darle like a mi video suscríbanse a mi canal háganme famoso muchísimas gracias chao chao los quiero mucho y ya saben no pórtense mal para que la pasen bien chau m chau chau ¡Gracias!